Querido hijo de Dios, detente un momento y escucha. Hay un mensaje especial para ti hoy, directamente del corazón del Padre. No lo ignores, pues puede cambiar tu vida. En medio de las turbulencias de la vida, cuando todo parece incierto y el miedo amenaza con apoderarse de ti, recuerda, ten fe. Confía en el proceso, incluso cuando el camino parezca arduo y lleno de obstáculos. Dios está a tu lado, conociendo cada desafío, cada lucha y cada temor que habita en tu corazón. No permitas que la ansiedad controle tu mente o que la preocupación domine tu espíritu. En su lugar, entrega todas tus inquietudes a Dios. Él se preocupa profundamente por ti, más de lo que puedas imaginar. En las noches oscuras del alma, cuando el peso del mundo parece aplastar tus hombros, sabe que Dios te sostiene con su mano poderosa. Él renueva tus fuerzas cuando te sientes débil. Él calma tu corazón cuando la tormenta ruge a tu alrededor. Confía en el amor incomparable y en la sabiduría infinita de Dios. Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes ver o entender. Cada prueba, cada lágrima derramada, cada momento de duda, todo esto Dios lo usa para tu bien. Mantente firme, pues el Señor está construyendo algo maravilloso en tu vida. Como un alfarero paciente, Él moldea tu carácter, perfecciona tu fe y te prepara para un propósito mayor del que jamás has soñado. Continúa buscando la presencia de Dios. Sumérgete en las aguas profundas de su palabra. Deja que lave tu alma y renueve tu mente. Ora sin cesar, derramando tu corazón ante aquel que te creó y te conoce íntimamente. En los momentos de soledad, recuerda, nunca estás solo. Dios camina a tu lado en cada paso de este viaje. Él sostiene tu mano en las horas de incertidumbre y te carga en sus brazos cuando tus fuerzas se agotan. Dios tiene planes buenos y perfectos para tu vida. Planes de prosperidad, no de mal. Planes para darte esperanza y un futuro. Confía en esa promesa incluso cuando el horizonte parezca oscuro e incierto. Ten esperanza, pues el Señor ha hablado grandes cosas sobre ti y a través de ti. Eres su obra maestra, creado para brillar en este mundo con la luz del amor divino. No dudes de tu valor o de tu potencial, pues eres precioso a los ojos de Dios. Busca refugio en Dios. Él es tu fortaleza inexpugnable, tu escudo contra las flechas del enemigo. En los momentos de miedo, corre a los brazos del Padre. Él te acogerá con amor y ternura, calmando las tormentas de tu alma. El amor de Dios por ti es eterno, inmutable e incondicional. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, y no hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos. Ese amor es el ancla de tu alma, el fundamento sobre el cual puedes construir tu vida. Cuando las dudas susurran en tus oídos, cuando el mundo intente convencerte de que no eres suficiente, recuerda, eres amado, eres elegido, eres hijo del Rey de Reyes. Levanta la cabeza, seca tus lágrimas y mira al cielo. El mismo Dios que pintó el atardecer y colocó las estrellas en el firmamento, cuida de ti con un amor que supera todo entendimiento. No te rindas, no pierdas la esperanza. El amanecer está llegando, trayendo consigo nuevas misericordias y oportunidades. Dios está trabajando a tu favor, incluso cuando no puedes verlo. Recibe este mensaje en tu corazón. Deja que encienda una llama de fe y esperanza en tu interior. Eres amado, eres valioso. Tienes un propósito, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que su presencia te envuelva como un manto de amor y protección. Y que sientas hoy y siempre el toque suave de sus manos en tu vida. Amén. Y si estas palabras han resonado en lo profundo de tu alma, te extiendo una invitación especial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te animo a que te unas a nuestra familia espiritual suscribiéndote a este canal. Al hacerlo, no solo nutrirás tu propia fe, sino que te convertirás en parte de una comunidad vibrante, unida por el amor divino y la esperanza inquebrantable. Cada suscripción es como una semilla plantada en el jardín del Señor. Al unirte, ayudas a que este mensaje de aliento y fe llegue a más corazones necesitados. Imagina cuántas vidas podrían transformarse, cuántas almas podrían encontrar consuelo y fortaleza a través de palabras inspiradas por Dios. Compartir es un acto de amor. Te invito a que extiendas esta bendición a tus seres queridos, a aquellos que quizás estén atravesando momentos difíciles o simplemente necesiten un recordatorio del amor infinito de Dios. Con un simple clic puede ser un instrumento de su gracia, llevando luz a la oscuridad y esperanza donde hay desesperación. Recuerda, cada vez que compartes este mensaje, estás sembrando semillas de fe, amor y esperanza en el mundo. Estás participando activamente en la obra de Dios, extendiendo su reino de amor y compasión. Que el Señor derrame sus más ricas bendiciones sobre ti. Que su luz guíe tus pasos y su amor llene cada rincón de tu corazón. Y que juntos podamos ser un faro de esperanza en este mundo, reflejando el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. En el poderoso nombre de Jesús, te bendigo y te agradezco por ser parte de esta hermosa misión. Amén.